Vengo improvisando y dándome unos pases Y ya se lo saben que en esta madera somos un par de haces Y tú aquí no me la haces, te hacen falta rimas finas para que me des batalla Mis compas si te tiran no te la fallan, te la colocan y todas te la tragas Aquí te hacemos garras y te prendemos todas tus pinches garras Por eso soy perrero, por eso soy rapero y conquisto a la que quiero Aunque no tengo dinero, lo ofrezco mi amor sincero Toda mi vida nunca he tenido dinero, pero así me vale gaber Sigo fumando mota, no me atrapa la chota y me la paso de aquellotas Buenas hay notas, me la paso en el infierno, la neta no soy tierno En corto te demuestro, nunca hice caso al maestro Yo pa' esta madre me presto, yo pa' esta madre me presto La nueva era les ha llegado, nos bajamos bandera y enfrentamos a cualquiera La nueva era les ha llegado, empezando mi carrera y por favor se me retiran La nueva era les ha llegado, nos bajamos bandera y enfrentamos a cualquiera La nueva era les ha llegado, empezando mi carrera y por favor se me retiran Por favor se me retiran todos esos que me tiran, me avientan puras mentiras Ya son varias ocasiones que te me haces ilusiones Si avientan un coro yo me aviento dos canciones Si empezaron conmigo no quiero sus chingaderas de traiciones Se los advierto cabrones, no temen cabrones porque ya voy para arriba Tu vas para abajo, te quieres dar un tiro pero yo no me rebajo Con cualquier pendejo, fíjate en mi reflejo O asómate al espejo que Jesús iba pa' lejos Observe mis movimientos, mendigos morrillos lentos Lo lleno de lamentos cuando me ven con sus cañas Y se preguntan como lo hizo este cabrón Es que ya aprendió como ser un pinche ladrón Y se preguntan como lo hizo este cabrón Es que ya aprendió como ser un pinche ladrón Y se preguntan como lo hizo este cabrón Es que ya Gracias.